Hola a todo el mundo, soy Keylasen del canal OverladenMill y esto que estáis viendo es la segunda parte de Amnesia Destined to Dark y bueno... No, perdón, de Dark Destined, creo, no sé El caso, no habéis visto Amnesia en estas últimas 2-3 semanas porque había perdido una parte del segundo episodio entonces claro, tuve que volver a... con otro perfil a jugarlo y demás ya tenía hecho el tercer episodio incluso pero evidentemente no lo quería subir a partes y bueno, nada, ya lo tenéis aquí lo siento por el retraso y vamos allá ¿Os acordaréis vosotros mejor que yo? porque habréis visto el vídeo... más... los vídeos los habréis visto más seguidos, me imagino pero ahora lo que había que hacer era... vaya, buscar... buscar los ingredientes estos, ¿no? para... vamos a iluminar un poco bueno, me duele la cabeza buscar los ingredientes para... crear un potente... disolvente químico y así poder desbloquear una puerta o algo así creo bueno le quedó en la boca un aromático sabor a rosa delicias turcas, pensó como las del consulado de Constantinopla ya lo comenté en el anterior vídeo en la anotación cuando me pongo a hablar estas frases ¿soy el único que he oído a una mujer gritando? ¿soy el único? sí, vale, perfecto todo perfecto bueno lo que os decía esto estaba cerrado vale, perfecto cuando me pongo a hablar estas frases tan bonitas poéticas algunas incluso románticas y demás no es que me haya vuelto loco ¿vale? es que simplemente en las pantallas de carga el juego la suelta y el programa el Fraps no me... no las saca en pantalla ¿vale? no sé muy bien por qué pero vamos eso que yo os las enseño y ya está vale, ahora tenemos que ir aquí ya estoy nerviosito ¿vale? mira, pedazo te la daña el tío guarro este tío estoy nerviosito ya bueno oír a la mujer está gritando a ver vestíbulo vale, espera antes de nada quiero ver que por aquí abajo vale sí, mira un yesquero bueno ha merecido la pena el viaje vamos allá la verdad este juego bueno la puerta se cerró violentamente detrás de él y supo que nunca volvería a ver al viejo Berkeley Square otra solitaria alma en Londres de alguna forma pareció oportuno bueno la verdad es que la ambientación de este juego creo que ya lo comenté es una pasada apagas las luces te pones los cascos le pones bien de volumen de hecho voy a subir un poquito y es impresionante está muy muy trabajado el juego y si os interesa está por 15 euros en Steam bueno a ver esto es la biblioteca libros raros vamos a entrar aquí vale hay una nota me comentó un sub del canal y y miembro del canal me comentó Mark que no le molaba cuando aparecían notas de estas y demás que leyes a la vez así que aquí os lo dejo el unflinching african sun ha continuado a plaga nuestra expedición haciendo imposible hasta la noche como el profesor Herbert logró encontrar la locación en estos vastos planes de nada remains un misterio para mí cuando me me preguntó sobre el el lege de Tin Hanan la madre de nosotros un interesante story en su rite pero no 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 hay más hay más más later que mañana leves a pasaje beneath las dunes leading a sand covered stone structure el profesor was confident it was the tomb we sought y ordered the otros to clear the way late into the dark cold night tomorrow I shall lead the men into the ancient structure hoping to reach the burial chamber no matter what the professor is keeping from me the dig should yield something interesting to take back museum vale bueno parece ser que estos hombres estaban excavando en Argelia creo que era o por ahí y bueno voy a estirar voy a encender esto me quedan 13 yesquedos creo ¿no? 11 bueno está bien están excavando en Argelia creo que han dicho que era y y se habían encontrado una tumba nueva bueno vamos a ver que nos cuentan a buscar más información mira aquí contrato de Wilhelm yo 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 no voy a leer las cosas en alto prefiero que las leáis vosotros o bueno me podéis decir a ver si os apetece que las lea yo si no os apetece de momento en este episodio no las voy a leer en alto las voy a leer para mí y cada uno que se las lea que no se las lea que pause el vídeo si no le da tiempo y demás vale un contrato vamos a quitar esto bien un jasquero me ha quedado sin aceite vamos a echarle ahí un poco este juego me recuerda bastante a Oblivion a Deldr Scrolls 4 con ciertas bueno ciertas diferencias en la jugabilidad y en los gráficos bastante evidentes pero no se me recuerda bastante esto de que se pueda coger todo y tal no se me recuerda bastante y me gusta Oblivion es sin duda de mis juegos preferidos vale he oído algo a ver aquí dentro que hay nada hay que inspeccionarlo camisas hay que inspeccionarlo todo porque no se sabe uno aquí hay otra nota donde se puede encontrar algo que no se sabe 17 de mayo 1839 Mi hands tremble as I write I feel a need to document my tribulation For I fear that my memory will fail me if I linger Today, I took some men and ventured Into the dark, ancient passage we uncovered Our torches burned faintly in the murky air As we slowly made our way underground The men were superstitious and fearful They argued loudly And I felt their strange language getting to me I mustered my strength And yelled at them to continue down the slopes and broken steps The crudely carved passage confused me It looked much older than the 4th century structure we had expected The twisting path emerged into a great antechamber The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen Despite their unearthly quality I felt a strange familiarity toward them Which haunts me still At the far end of the chamber A great slab of stone sealed off whatever lay ahead I gave the order to raise it And as I pushed through the narrow space The heavy stone suddenly dropped Sealing me inside I was trapped Well, eh... Se queda atrapado el pobre... El pobre hombre este ahí dentro Y... A ver si hago con este cajón Un jesquero Perfecto Me imagino que más adelante me meteré en los niveles inferiores del castillo Y... Encender luz será algo... Bastante más necesario A ver... De hecho... Voy a encender esto aquí Vale... Si lanzo esto Me imaginaba que habría algo dentro Pero no Eh... A ver... Libros viejos Hola Eh... Bueno Empieza a sonar música Esto... Vale, esto se puede abrir Ajá Hombre, aceite y un jesquero Estamos que lo damos Oye A ver qué hay por aquí Un cofre cerrado Libros Vale ¿Quién quiere libros viejos? Nadie Historia local Una lámpara No, no la voy a encender Tengo bastante aceite Yo creo Vamos a historia local A ver qué hay No, no vamos a historia local Así que no vamos a ver qué hay Un piano Esto... Vale Mantén pulsado El botón de Que palanca Y mueve el reto En la dirección que desees O sea Supongo que se referirán A abrir y cerrar esto ¿No? Bueno Voy a apagar La lámpara A ver qué hay por aquí Vale, aquí ya he estado ¿No? Sí Vale, vale Me he metido por ahí Antes Perfecto Este vídeo Me imagino que Bueno No sé muy bien Cuánto durará La cabeza está a punto de estallar Sangre Se han oído voces por ahí Croquets Aceite Un piano A ver Vale Este mapa Bueno Voy a encender esto Un mapa que no sirve Absolutamente De nada Más mapas Y... Otro mapa Planos Chan, chan, chan ¿Qué pasa, tío? Se ha caído esto Voy a poner aceite En la lámpara Reino de Prusia Centro de Prusia Asumo que el castillo está en Prusia Creo que ya lo dije y tal Pero bueno En mi imaginación está en Prusia ¿Vale? Un yesquero A ver Grípide Y nada Aquí Nada Vamos a leer esto Sí A mí me pasa mucho Me acerco a la mesa a leer papeles y tal Y me caigo al suelo 17th May 1839 After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity I realized it was hopeless I was trapped I fell to the ground Gasping for air, trying to focus That's when I saw a faint blue shadow My weakened body was heavy to carry But I managed to push myself toward the enchanting light It was waiting for me Enclosed in dark nothingness I felt myself drawn to the mystic light I reached out Closing it in my hands The faint glow escaped my fingers And began to spark brightly and spirit me away Unlocking alien memories Spiraling towers Endless deserts And impossible geometry The next thing I can remember Is the grating sound of stone being lifted The voices of the Arabs pulling me to safety And grasped firmly in my hands Was the broken pieces of a most peculiar relic Vaya Vale, esta es la parte 3 de 3 del diario, me imagino Mapas y planos, planos y mapas Otra place The castle is old and hasn't been tended to for centuries When the shadow arrives It won't take long until things start falling apart We're just buying time anyway Let's do what we can There isn't much to be done about the wars We should reinforce weak structures The ground will tremble And there's a risk Everything will cave in on us Especially downstairs Here, here and there Let's get the servants working on it Vale, parece ser que Daniel, el protagonista Tenía algún amigo aquí dentro Y que sabían todo el tema de la sombra y tal Pero a mí lo que me intriga es por qué Música Vale Lo que me intriga es por qué Perdió la memoria y demás Y bueno, vamos a romper esto Rágil, pero no se puede romper con las manos A ver Con las manos no, pero ¿qué me dices de un libro? A ver Los libros, menudos ladrillos, eh En fin A ver qué hay aquí dentro Otro flashback Madre flashback Es este capítulo Tiene que ser swift Cuando activas la primera ¿Lo escuchas? Si se stop Tiene que empezar ¿No es todo esto un poco excesivo? No puedes ser demasiado Vale Vale Evidentemente Detrás de esto hay una puerta Un portón Y aquí Esto Bueno Si os queréis enterar de la historia Esto está bastante bien ¿Vale? Es un poquillo largo de leer Creo que son cinco minutos Una cosa así Lo que me costó leerlo a mí Incluso menos Pero bueno Está bastante entretenido Así que Yo lo voy a dejar releer Os recomiendo que hagáis lo mismo Y bueno Me callo ¡Suscríbete! 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 Vale, lo he cerrado sin querer Ahí estamos Los recolectores Si no os da tiempo a leer podéis pausar el vídeo o lo que sea Que con la calidad que tiene se verá bien Gracias por ver el vídeo Vale, ya está Bueno Aquí ya sé lo que hay que hacer Lo siento por no decir Oh, estoy perdido Qué gran puzzle y de maravillosa ingenio y demás Bueno Lo que hay que hacer Es ir sacando estos libros Para que se mueva La estantería Y se desbloquee la habitación Vale, una llave La llave de la bodega Perfecto Ya podemos matar nuestras penas bebiendo A ver qué por aquí Oh, una nota En relación con el cierre de la bodega Con el cierre de la bodega Y se desbloquee la habitación Vamos a ver Un hombre cariñoso con sus empleados y demás, el tipo que escribió esto, el cual por cierto, a ver, no estoy seguro de que sea Alexander, igual es el otro este que, Alexander no, perdón, Daniel, el que me pidieron que matase al principio, ¿no? Bueno, aceite, gracias, vamos por aquí, bien, yo creo que por hoy se puede quedar aquí la cosa, ha sido un capítulo bastante decente, mucho que leer y demás, pero muy entretenido, te enteras de cosas de la historia y puedes ir sumando para tenerlas incógnitas y demás, Pero si os queréis entrenar bien en el siguiente capítulo, más y mejor, adiós